Hola gente de la comunidad, hoy vamos a resetear para dejar a su estado de fábrica, a su estado original, un teléfono marca ZT. El modelo en el cual yo lo hago es el Blade A602. Quiero decirles que este método de resetear significa borrar completamente el teléfono. Obviamente todas sus cosas se van a perder, se van a borrar. Lo hago de mención por si tuvieran cosas y muy importantes en su teléfono, no hagan el procedimiento. También quiero decirles que este procedimiento lo pueden aplicar sí o sí para corregir muchas fallas, muchos errores en el software. Por ejemplo cuando su teléfono está lento, tiene virus, se traba, se bloquea, no abre aplicaciones, todo ese tipo de males se va a autocorregir. Bueno, con el teléfono 100% apagado vamos a presionar primero y sin soltar botón de subir volumen. Enseguida presionamos botón de power o encendido sin soltar. Cuando encienda, soltamos botones de forma muy rápida. Aparece este menú. Con el botón de subir volumen nos vamos a estar moviendo. En este caso vamos a seleccionar la primera opción, la que se llama Recovery. Y para entrar a dicha opción vamos a presionar botón de bajar volumen. Se va a mostrar un robot. Para que aparezca el menú oculto vamos a presionar primero y sin soltar botón de encendido. Y rápidamente tocamos botón de subir volumen. Soltamos botones. Antes de continuar quiero decirles que si ustedes le pusieron o vincularon una cuenta Google a su teléfono, también la van a ocupar. Ya que este procedimiento restaurará todo, eliminará todo, pero las cuentas de antirrobo o cuenta de Google no se eliminan. Es otro procedimiento para poderla remover o quitar. Bueno, con el botón de bajar volumen vamos a bajar hasta la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y presionamos botón de encendido. Bajamos hasta la palabra Yes y presionamos botón de encendido. Y comenzará el reseteo o borrado general de nuestro teléfono. Listo, ahora bajamos la opción llamada WIPI Cache Partition y presionamos botón de encendido. Listo gente, ya hemos terminado. Para salir de aquí hay que presionar botón de encendido o bien si también gustan también pueden apagar su teléfono. Seleccionen la palabra Power Off. En mi caso yo lo voy a apagar y presiono botón de encendido. Listo gente, de esta forma se le da una buena reseteada a este teléfono ZT Blade A602. Bueno gente, si les fue de utilidad mi video tutorial no olviden suscribirse a mi canal. Saludos a todos y hasta la próxima.